Bueno Aarón, pues aquí le tenemos la temerita a Poppy, de lo que usted le dio el día de la noche, así que este perro va a tener cuerda para otra vez, misión cumplida, aquí está como el perrito, ¿nace el Poppy? ¿está contento? Ahí está comiendo el perrito Cállate Caldito Papi, papi Cállate Caldito Cállate Caldito Ahí estamos, la sacada del perrobo Y ya lo va a romper, Caldito Cállate ¿Ya llegó allí? ¿Ya rompemos? Sí, aquí sí Mire como mueve el palo, eh Mueve bien Despacio Caldito No sé qué es lo que le tocó aquí, pero aquí le tocó algo, imagina de dónde a dónde está Chunguengui, trágame el teléfono Yo creo que el Cusucu hay que ver Y alumbra aquí Y coló un poquito aquí alumbra Es tuyo Carlito, trae teléfono a la flor Trae teléfono ¿Qué? ¿Qué estoy viendo yo? No me miro nada yo No hay nada allí, Carlos Por la tierra Claro ¿Qué va a hacer? Créyele, Carlos Créyele, Carlos No hay nada allí Ok, en serio No hay nada allí Esperate, ahí viene ya el teléfono No hay nada allí Castillo, no me lo tengo ¿Qué es verdad? Sí, lo tengo No hay nada allí 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 Ahí está, pero nunca alumbra, le dijeron. Voy a agacharte la mía, no me hagas así. Estás tomando el video de un solo ojo. Yo casi lo corto y voy a tomar otro. Ya, la cueva no sigue para allá. La cueva está para acá. Aquí está el perrito bueno. ¿La vemos loca? Sí. No, 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 no. Voltea lo de la panza. Tremendo garrobo. Sí, está, cholo, este cabrón. Ay, me lo tiro encima. Tamaña cola. Tiene un malote este. Porque fuera, ya he tenido bastantes, me dice. Aquí está el popis con el garrobo. Aquí está, ve. Canelo. Canelo. Aquí está el garrobo. Miren cómo lo quieren morder. Ahí está, que quiere comerse el garrobo. ¿Por qué? ¿Por qué?